¡Suscríbete al canal! Porque si no vamos a invocar aquí a Ricardo Milos Y no queremos que Ricardo Entre en este video porque si no está Un portal de todas las dimensiones Y el Ayuwoki también va a despertar O sea no quiero despertar al Ayuwoki porque El Ayuwoki ahora está en todas partes Y tenemos que ir con mucho cuidado Así que en este video estamos con un video de Preguntas y respuestas número 3 La segunda parte si no la han visto se las dejaré en la descripción del video Y una tarjeta que están viendo ahora en pantalla Que también hay más preguntas Como estas que ya había hecho anteriormente En el canal Así que sin nada más Más babosadas que si no me sigo cabriendo más aquí Vamos a comenzar con las preguntas Primera pregunta Creía que tenías más subs ¿Cuántos años tienes tu juego o juegos favoritos? ¿Crees que Life is Strange 2 será mejor que el original? Son las preguntas que se me ocurren ahora Saludos para Laura Viveros Pues ¿Cuántos años tengo? 18 Tu juego o videojuegos favoritos En primer lugar está el Fable En segundo lugar está The Evil Within Porque me fascinó con esa entrega Super La otra está Pues Life is Strange en tercer lugar Luego le sigue el Gears of War Luego desde el Gears of War le sigue The Witcher 3 Luego desde The Witcher 3 le sigue Halo Luego desde Halo le sigue Mortal Kombat Luego de Mortal Kombat le sigue el Final Fantasy Y por ahí sucesivamente Tengo un montón de videojuegos favoritos ¿Y crees que Life is Strange 2 será mejor que el original? ¿Es una posibilidad que sí sea mejor que el original? ¿Ustedes me van a matar el forno? No, no es mejor que el original Pues yo te voy a decir que sí Puede ser que sea mejor que el original Puesto que el original tenía muchas fallas técnicas La narrativa no supo Pues no supo darle un buen final Y pues Life is Strange 2 Técnicamente está siendo mejor desarrollado Así que es una posibilidad De que sea mejor que el primer Life is Strange Técnicamente es mejor que el primero Segunda pregunta Facundo Mediana nos pregunta ¿Crees que pueden continuar la historia de Max y Chloe en algún juego nuevo? Sí y no Donut Entertainment no va a crear más juegos de Life is Strange con Max y Chloe Deck Nine Games es una gran posibilidad de que haya otro juego Con una de las dos protagonistas Porque hay muchos rumores Y va a haber un personaje Y los rumores ahora son más hartos Esto lo voy a... Ya en otro video lo comentaré Hablaré de eso en otro video Pero hay un voice actor que está de regreso al voice cast de uno de los personajes Se rumorea o al menos yo creo que es uno de los personajes de Life is Strange Puesto que este actor fue introducido simplemente y solamente en Life is Strange Before the Storm Así que un voice actor de Before the Storm está haciendo otro videojuego Mientras yo estoy hablando aquí con ustedes Siguiente pregunta Supongamos que te interesan los chips Aquí vienen los chips No me hables de los chips Vas a invocar a Ricardo ¿Cuál prefieres? Ambell Price, Pricefield, Ambell Pricefield u otro Ambell Pricefield no Ambell Pricefield no Max sí Si tuviera que elegir ninguno Ninguno Pero como tengo que elegir uno Porque pues si ese sí me interesarían los chips ¿Cuál prefieres? Otro El Granfield Warren y Max Pero como me estás dando aquí el Ambell Price o Pricefield El Pricefield lo descarto Puesto que yo veo a Maxi Kloé como amigas Yo lo he mencionado mucho en mis videos Ambell Price Chuck nos pregunta ¿Cómo llegas a conocer o meterte en la saga de Life is Strange? Muy buena pregunta Ya lo había comentado en mi video de preguntas y respuestas Número 2 Y la razón por la cual ¿Cómo me enteré de esta entrega de Life is Strange? Me entregué a través de una revista llamada Game Informer del 2014 Puesto que en mi país pues existe esta tienda que se llama Existía Puesto que ya no existe Esta tienda que se llama GameStop Cada mes te daban una suscripción Y había esta revista que se llamaba Game Informer Y había un usuario No recuerdo el nombre de esa revista Quien escribió pues La página Hablaba de un videojuego llamado What If Life is Strange Esto fue en el 2014 Creo que en noviembre aproximadamente No recuerdo muy bien Pero fue aproximadamente por noviembre Que supe de la existencia de Life is Strange Siguiente pregunta TaiVila71 Nos pregunta Igual es muy personal Pero ¿Tienes novia? No, no tengo novia Puesto que No soy un tío de estar en relaciones Anteriormente así estaba Pero soy una persona que pues No lo sé Me aburren las relaciones Y pues no No tengo novia ¿Cuál es tu personaje favorito de Life is Strange? Nos pregunta Maxi Elegancia Esto es Maxi Cofield Porque Maxi Cofield pues Aparte de ser Bueno Pues Tiene una personalidad Parecida más o menos a la mía Así que podríamos encajar ahí Y con lo que dije anteriormente De pues Si tuviera una novia o no Pues Max sería la indicada O mal Arias Nos dice Que bueno Pero habías dicho que ibas a variar Eso no es una pregunta Pero lo quería incluir en el video Que bueno que habías dicho Que ibas a variar el canal Que ya no sería de la saga de Life is Strange Porque te habías cansado de lo mismo Pero últimamente Veo solo videos de Life is Strange 1 Sí Y lo avisé por mi Twitter Y por detrás del canal Que iba a ser un evento Donde íbamos a hablar Donde iban a haber muchos videos De Life is Strange Y luego me iba a tomar un descanso De dos semanas Y ya me estoy cabreando Puesto que ya estoy Escuchando ruido Pues sí Había dicho anteriormente En enero En un video de actualización Que iba a subir videos Aparte del contenido De Life is Strange Porque sí Es verdad A mí me gusta hacer videos De Life is Strange Pero es A cierto punto Te aburre O sea Así que estás haciendo lo mismo Una y otra vez Una y otra vez Y te quedas sin contenido Va a haber un día En que me voy a quedar Sin contenido Y ya se los digo Puesto que mi canal Tampoco es de Life is Strange Porque ya lo había dicho Yo empecé este canal Subiendo contenido De otros videojuegos Y es así Puedes entrar en mi canal Ir a los primeros videos Y vas a ver Que mis primeros videos No eran de Life is Strange Eran videos Completamente random ¿Alguna vez pensaste En alcanzar los subs Que tienes ahora? Felicidades Ojalá llegaras a los 100.000 Así me gusta Mucho ánimo Pues no Puesto que Yo subí el video De las filtraciones De Life is Strange En el 2017 De Life is Strange Before the Storm Porque por alguna razón Un random dije Oye Nadie está hablando De las filtraciones De Life is Strange ¿Por qué yo no hacerlas? Si yo soy fan de la entrega Y pues no hay nadie Haciendo esos videos Pues subí El video de Life is Strange Y nada No esperaba nada No esperaba ganar suscriptores Ni nada Puesto que mi canal Antes pues era Muy bajo Todavía somos bajo Pero con la ayuda de ustedes Pues podemos seguir creciendo Y hacer esa comunidad mejor Pero no No esperaba Alcanzar los suscriptores Que tengo ahora Porque anteriormente Ya estaba cansado De Youtube He estado Desde el 2012 En Youtube Y pues aún Estoy aquí No sé cómo hay personas Que en un día Se crean el canal Y ya tienen Como 2 millones De suscriptores En verdad Yo no tengo Ni la menor idea De cómo La gente hace eso Si es por spam O no Yo no creo En el spam Y la gente Que me haga spam En el canal Le voy a dar Siguiente pregunta De Sandra Vásquez Y nos dice así ¿Podrías decirnos Tu opinión completa Sobre los personajes Y trama de Life is Strange 2? Te puedo decir mi opinión Pero mi opinión completa No te la puedo dar Porque si no Voy a alargar mucho Este video Ya llevamos 10 minutos Por lo que puedo ver En mi GoPro Y decir si hay algo Que te guste más O te guste menos Comparado con el primer Life is Strange La trama de Life is Strange 2 No se puede comparar Con el primer Life is Strange Porque obviamente Llevan el mismo título Y tratan más o menos De lo mismo Pero no son La misma historia Lo único que no me gustó Del primer Life is Strange Son los chips Y discúlpenme Por eso que voy a decir Pero yo odio Los chips Es que la gente Está pendiente A los chips A los chips Que si Max y Chloe Que si Nathan Prescott Con Warren Cosas así No No me gusta eso A mi Me interesa Life is Strange Por el simple hecho De los poderes Si Life is Strange No tuviera poderes Lo mandaba a tomar Por saco Puesto que No me va a gustar O sea Yo soy un fan De la ciencia ficción Y me gusta Life is Strange Por la ciencia ficción Luego pues Obviamente Me gustó La historia Que se narró Dentro del videojuego Sobre la paradoja Y todo eso Luego en Life is Strange 2 Pues me gusta Puesto que los hermanos Están escapando De la poli Daniel tiene los poderes Y no sabe Cómo utilizarlos Le falta Le falta más A la historia De Life is Strange 2 Me gusta Me gusta Más o menos Que el primer Life is Strange No te puedo decir Con seguridad Puesto que los dos juegos Son muy buenos Así que tenemos que esperar En lo que termine La entrega De Life is Strange 2 Para poder darte Una opinión concreta Siguiente pregunta Odin Stranger ¿Cuándo fue la primera vez Que jugué Life is Strange Y cómo te sentiste? La primera vez Que jugué Life is Strange Pues como ya les había dicho Descubrí Life is Strange En el 2014 Luego había jugado La beta De Life is Strange Beta tester De Life is Strange Jugué Life is Strange Y luego de jugar Life is Strange Esto fue En Enero 28 No En Enero 30 Creo que fue Sí En Enero 30 Fue que yo jugué Por primera vez Y cómo te sentiste Pues me sentí muy bien La historia Tenía un buen Build up No sé cómo decir esto En español Pero sí Tenía Estaba muy bien construida La historia Y tenía un buen potencial Que tuvo un buen potencial Pero como he dicho Muchas veces Donut la cagó Con los dos finales Que le dejó Al videojuego Los dos finales No me gustan Y tuvieron que contratar Una escritora Para poder terminar Pues la historia De explicar Los cabos sueltos Que ellos Ni siquiera Pudieron explicar Cobayo Pricefield Nos pregunta ¿Cómo empezaste? Conociste y empezaste a jugar Con esta dulce droga Llamada Life is Strange ¿De dónde eres? Felicidades por la meta lograda Vamos por más Sí, así me gusta Pues como dije Comencé Conocí Life is Strange En el 2014 No en el 2015 Cuando ya se hizo popular No es por echarme aquí Aire o nada Por el estilo Pero sí Yo fui una de las primeras Personas De las primeras Miles personas En conocer Life is Strange Antes de que fuera popular ¿De dónde eres? Pues soy de Puerto Rico Aunque lo creas o no Y ustedes van a decir Falón Pero tu acento Es Pareces de México Algunas veces pareces de España Algunas veces te pareces de Argentina O cosas así No, soy de Puerto Rico Lo que pasa Es que Esta no es mi voz real Este es mi personalidad de YouTube Y como yo me siento cómodo Hablando en los videos Puesto que este No es mi acento original No lo es Sofía Musical Nos pregunta Tu videojuego favorito Si es Life is Strange Pues el segundo videojuego favorito The Evil Within Life is Strange Tercer lugar Y aquí vienen Las preguntas Que más me gustan Las preguntas De estas personas Que me preguntan Más seis preguntas Me ha hecho su usuario Santiago Iván Saludos para ti Muchas felicidades Por los 3000 suscriptores Tengo varias preguntas Ok ¿Qué pasó con Bleeding Eyes? Muy buena pregunta ¿Qué pasó con Bleeding Eyes? Para las personas que no saben Que es Bleeding Eyes Es mi videojuego El videojuego que yo estoy creando Yo soy un desarrollador De videojuegos indie Aprendí por mi cuenta A programar Y todo eso Pues ¿Qué pasó con Bleeding Eyes? Anteriormente había lanzado Un trailer en el canal Y había dicho Que lo iba a lanzar En Enero Pero ¿Qué sucede? Que he estado muy ocupado Y tengo que seguir atrasando La fecha de lanzamiento De Bleeding Eyes El videojuego de Bleeding Eyes No está completado Puedo decir que está completado En un 60% Pero no No está completado Y esa es la razón Por la cual No he lanzado más noticias Sobre el videojuego ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita Pues actualmente No tengo ninguna película favorita Puesto que yo no soy Peliculero No soy peliculero Ni nada de eso Así que Simplemente veo la película Que me llama la atención Y me gusta Y pues la veo ¿Tocas algún instrumento musical? Pues actualmente Pues quería aprender a tocar La guitarra Y se me está haciendo Un poco difícil Y un amigo Que se llama José Saludos para José Me estaba enseñando A tocarla Pero es que No lo entiendo No lo entiendo Y pues No No lo puedo tocar ¿Por qué no narraste Los demás capítulos De Life is Strange 2? Por el copyright ¿Tienes algún superhéroe favorito? Y porque Esta pregunta Si me gusta Y los que me conocen En el canal Las personas que han estado Anteriormente en el canal Y me siguen desde el comienzo Saben que yo soy muy fanático De la serie Y de la entrega De The Flash Así que Mi superhéroe favorito Es The Flash Y por qué The Flash es mi personaje favorito Porque Tiene un background Un antepasado Muy trágico Me puedo relacionar De alguna u otra forma Con él Los superpoderes Molan Y la historia Es una de las mejores De los superhéroes Que he leído The Flash No más se diga Uno de los mejores superhéroes Que hay en la entrega De DC Y Marvel Obviamente en DC Pues elijo a The Flash Y si fuera en Marvel Pues a Spider-Man ¿Pudieras elegir un superpoder? ¿Cuál sería? ¿Y cómo lo usarías? Me gusta esa pregunta Me gusta Como había dicho El poder De The Flash Es una de las razones Por la cual me gusta El personaje de The Flash Pues ser velocista Es un poder Que me llama mucho la atención Poder ver las cosas Más rápidas Y moverte más rápido Que todo el mundo Me gusta ese poder Un montón También me gusta La habilidad De poder viajar en el tiempo Con ese mismo poder Pero en realidad Viajar en el tiempo Como que no me interesa Es algo que mola mucho Y que llama mucho la atención Pero para tener ese poder Y joder La linda temporal O algo así No No quiero saber De nada De viajes temporales Ni nada de eso Aunque sea muy interesante También está El poder de Daniel Que es uno de los más interesantes Que hay Y sí Me gustaría mucho Tener el poder de Daniel Pues es que podría volar Podría mover objetos Podría robar bancos Le encontraría alguna utilidad Para ese poder Que esté relacionado Con una de esas cosas Para volar Para robar Para que le... No sé ni por qué digo eso Pero bueno Es lo primero que se me viene a la mente Siguiente pregunta Y la última pregunta De Santiago Iván ¿Qué piensas de la invasión alemana De 1941 A la URSS A la verga? Aquí vienen las preguntas Alemanes Nazis Si no me equivoco Esta pregunta Tiene que ver con la invasión nazi A la URSS Código rojo Algo así era No recuerdo muy bien Pues lo que yo de historia Pues no sé mucho Simplemente Veo documentales De ciencia No soy fanático De la historia Ni nada de eso Así que De la invasión alemana 1941 Pues Hitler Creo que aquí era Donde iban a detener ya Hitler No recuerdo muy bien Así que lo voy a buscar Aquí en Google La operación Barbarroja Sabía que tenía que ver Algo con Barbarroja Utenev aprendida El 22 de junio de 1900 Fue el nombre En clave dado Por Adolf Hitler Ya vamos aquí Con Hitler De la Unión Soviética Por partes de las fuerzas Del E durante la Segunda Guerra Mundial Siguiente pregunta ¿Algún día subirás Contenido de otros juegos O subirás gameplay De otros videojuegos? Si Ya como había dicho Anteriormente Voy a seguir subiendo Contenido variado Que no tenga que ver Con Life is Strange Porque algún día Como les voy diciendo Me voy a quedar Sin material Así que si Francisco Inotrosa Nos pregunta ¿Llegaste a llorar En algún capítulo del juego? ¿Creías que Elliot Tenía razón? Rachel manipulaba a Chloe ¿Crees que significa Algo el triángulo De Illuminati? Eso lo expliqué En un video reciente De que haga el reggaetón ¿Sabes inglés? De ser así ¿Qué rutinas me recomiendas? En el único capítulo Del juego que llegar a llorar De Life is Strange Fue en el último En la última decisión Del videojuego Aunque Con excepción A la de Nathan Cuando le habla más En el auto Que le deja el mensaje De disculpas Esa escena Me llegó ¿Crees que Elliot Tenía razón? Rachel manipulaba a Chloe Puede ser Pero Elliot No es una persona Con quien Yo Sea un amigo Puesto a que No me cae para nada Bien Elliot Comparado con Warren Warren El Warren Es tres mil veces mejor Que el Elliot Así que Puede ser Que Elliot Tenía razón Aunque recuerden Que nadie Te manipula Tú tomas Sus propias decisiones Así que Lo que le pasó a Chloe Chloe se lo buscó ¿Crees que signifique algo El Triángulo El Triángulo del Illuminati? Lo explico en un video Te caga el reggaetón Si me caga el reggaetón El trap Y todas esas músicas No quiero ofender a nadie Pero es que a mi De gustos musicales No me gusta para nada El reggaetón Ni nada de eso Lo odio Hasta los cojones Mira lo tengo hasta acá Hasta acá abajo De que lo odio Gente lo odio Un nivel Un nivel Tío Algo más difícil Es desde ahí Aprender Y a que me refiero Con eso Que yo aprendí Pues la mayoría De lo que sea en inglés Por jugar videojuegos En inglés Por escuchar Música Screamo Death Metal Y todo eso Y sí Aprendí inglés Por las canciones Y los videojuegos Vas a jugar un videojuego No lo coloques en español O lo puedes colocar en español Y colocarlo con subtítulos En inglés No los coloques en español Si estás jugando el videojuego En español O si lo vas a jugar En inglés Coloca los subtítulos En inglés Para que sigas repitiendo Las palabras Y así Te sigas acostumbrando Y las palabras Que no entiendas Pues las puedas buscar Y así tener Una referencia Siguiente pregunta John Wicke John Wicke Bienvenida otra vez al canal Bueno no sé si eres mujer o hombre Así que John Wicke Saludos para ti Hace mucho que no te veía por el canal ¿Qué juego que a todos les gusta Que a ti no te agrada? Muy buena pregunta El Fortnite Y el Call of Duty ¿Cuál es tu youtuber favorito? O recuerdas ¿Cuál fue el youtuber Que te inspiró a subir videos? Muy buena pregunta Y actualmente ¿Y youtuber favorito Que admiro un montón? Fernanfloo Es un youtuber Que me motiva a mi mucho A seguir haciendo videos Y actualmente Ya que Fernanfloo No sube videos Veo mucho a Auronplay Uno de los mejores youtubers Que he visto Auronplay A tomar zumitos Con Auronplay Uno de los mejores youtubers Que puedo decir Y que le tengo mucho respeto Puesto que me gustan mucho sus videos Y son de lo mejor Te los puedes pasar bien Viendo videos de Auron Libro favorito No soy lector de libros Así que No te podría decir Un libro favorito ¿Banda o cantante favorito? Esta pregunta Me gusta Pues antes Pensaba mucho Sobre Banda favorita Actualmente No tengo ninguna Y te voy a decir Por qué Banda No tengo una banda favorita La razón por la cual No tengo una banda favorita Es porque De todas las bandas Que yo escucho Todas las canciones Que escucho Que son aproximadamente 876 canciones Favoritas Que tengo Suena un poco exagerado Pero es que yo soy un viciado De la música Que escucho Obviamente Algunas veces Pues escucho Hip hop Rap Y todo eso Pero Nada que tenga que ver Con reggaeton Ni trap Ni nada de esa Mierda Por así decirlo Espero no ofender a nadie Pero Ey a mi no me gusta Si a ti te gusta Pues a ella tú Todo el mundo Es diferente Pues si No tengo ninguna Banda favorita Canciones favoritas Tengo un montón Banda favorita Pues como te decía No te puedo decir ninguna Porque de todas las bandas Que escucho Todas son favoritas Y aproximadamente Que tengo como 300 bandas favoritas Y de esas 300 bandas Favoritas Y cantantes Tengo 876 canciones En total Que son mis canciones Favoritas Y si fuera a elegir Tres canciones Esas son las tres canciones Que más Más He quemado Que más he escuchado Que más he quemado No sé por qué Lo vuelvo a repetir Voy a invocar A Aki El Ayuwoki Oh No De Bring Me The Horizon A Prophecy De Asking en Alexandria Y Murder Meeting De IC Stars Warren Paul and Nathan No Ricardo No No Visita No ¿Por qué lo invocan? ¿Por qué invocan a Ricardo? No No Victoria o Max No Maxi Pero Victoria con Max Ni Warren ni Nathan No No Por favor No Meme favorito ¿Cómo supero a mi ex? Bueno Aquí viene esta pregunta XD XD Bueno Pues Tienes que pensar Que te vale verga Tu ex Hay más personas en el mundo No todas las personas son iguales Y hay personas que son mejor O A tomar por culo Eh ¿Cuál te gusta más? Life is Strange O Detroit Become Human Una pregunta muy fácil Life is Strange Porque no soy usuario de Playstation Por lo tanto No he jugado Detroit Become Human ¿Qué fue lo primero que se me vino a la mente En cuanto hice el Life is Strange? ¿De qué pensabas? ¿Qué trataría? Pues ya que la historia estaba tan interesante Había Yo había entrado en forros Y la gente hablaba de ese videojuego Y decían que iba a haber mucha matanza Que si AK-47 Si todo eso Y yo dije Eh Páralo ahí Páralo ahí Que aquí vamos a jugar como en GTA Eh Aquí vamos como en GTA Las decisiones van a afectar a todo el mundo Y a tomar por culo todo Así que sí Eso fue lo primero que pensé Cuando Hola ¿De qué país eres? Puerto Rico Te sigo desde Chile Saludos Por mi fanatismo Por Life is Strange Y me alegra que le pongas tanto empeño a tus videos Yo veo que en un tiempo más crecerá muchísimo más la comunidad Y como un comentario más extra Me gustaría que mejoraras el audio Pero ¿Por qué me dicen esto? No sé ¿Por qué me preguntan que el audio Está El audio está perfecto O sea Yo lo escucho aquí Lo subo aquí En mi Lo subo al máximo Ahora mismo no lo puedo colocar Puesto que tengo mis Mis cascos puestos Pero aquí les voy a dar un ejemplo Voy a entrar aquí En mi escritorio Estoy con la cámara Puesto que Pues bueno Aquí tengo un audio Que dice Me cago en la puta Ok no Esa es mi música Eh Actualmente estoy grabando con el Autacity Así que Voy a abrir el Autacity Aquí otra vez A ver Abro el Autacity Y pues yo siempre Yo siempre tengo Esto aquí Así Y miren el audio El audio está perfecto Cuando el audio está hecho Yo simplemente me voy en Effect Y me voy En Normalize En Normalize Lo que hace es Automáticamente Colocar los videos En un audio Pues un poco Natural Que lo puedas escuchar Que se escuche Perfecto Y mis audios Pues se escuchan bien No sé Por qué Pero por qué Mis audios Mis audios se escuchan bien Caldo de Post Show Nos hace la última pregunta En el primer post ¿Y qué piensas sobre las acciones Que ha tomado Donut últimamente? Con lo que está haciendo Con el desarrollo De Life is Strange 2 Todas las preguntas En este video Son de Life is Strange Ya se los digo ¿Y crees que Donut Poco a poco Ganará una estatura Como desarrolladora Reconocida como lo fue Telltale Games Que cuando anunciaban un juego Todos explotaban Yo no explotaba Pero me gustaba Mucho The Walking Dead Lástima que Donut Es de cierta manera Menospreciada Ya que todos creen Que la desarrolladora Square Enix Pues A lo que se refiere aquí Caldo de Post Show Es que La gente al ver Que es un juego publicado Por Square Enix Pues como Square Enix Siempre Saca secuelas Y precuelas De todo Pues la gente No confía mucho En Square Enix A mi Square Enix No me gusta Como publicadora No me gusta Me gusta el Final Fantasy Pero Como publicadora No ¿Crees que Donut Puede ser preciada Al igual que otras compañías? Puede ser que sí Aunque puede ser que yo Yo en mi caso No soy fan de Donut Soy fan de Life is Strange Solamente No he jugado más videojuegos De Donut Para decir en concreto Si me gusta No Pues Donut En general Así que No sé decirte Pero No lo sé Puesto que yo no soy Muy fan de Donut Simplemente me gusta Life is Strange Que es un videojuego creado por ellos Con Life is Strange 2 Va por un buen camino Sí Y bueno Creo que aquí llegan Todas las preguntas La segunda parte De este video Será subido En mi canal Secundario Sí La segunda parte La van a estar viendo Ahora mismo En pantalla En una tarjeta Que les dejaré Y ahora mismo En el final De este video Claro Pues Les va a salir Un video Donde Les va a llevar A la última parte Del video De preguntas y respuestas Número 3 Que estará disponible En mi canal Secundario Así que bueno gente Muchas gracias A todos los participantes De este Preguntas y respuestas Número 3 Y muchas gracias A todos Por hacer crecer Esa comunidad De Life is Strange Y que cada día Sea mejor Así que bueno Los veo a todos Y a todas En Próximo Video